En el año 90, 91, o sea, 18 años, 18 años, trabajábamos en una radio en el que a de Nárez un compañero, Lorenzo y yo, y nos informan de que hay un castillo en Guadalajara, concretamente en la población de Riba de Santiuste, que ha sido comprado por una especie de secta medio militar, de ultraderecha, un rollo muy raro, ¿no? Y que parecía bastante peligroso, la verdad, bueno, allí fuimos porque creímos que había un reportaje, creímos que había un reportaje. Nosotros habíamos nacido con la emoción de estos temas muy impregnados, que quizá, como todavía no la he visto y la quiero paladear, no sé si Reverte habrá hablado de su época en Diario Pueblo, pero muy impresos de toda esa dinámica del reporterismo como no se hacía, y creo que casi no se hace hoy, ¿no? Y bueno, nos creíamos la historia, ¿no? Y creíamos, y éramos unos críos. Yo creo que en esa tenemos coches de milagro. Total, vamos a ese castillo, es un paraje maravilloso en la Alcarria, no muy lejos de Sigüenza, joder, el castillo en lo alto, luego volvimos muchas veces, ¿no? Y es un castillo en parte derruido, pero en parte está activo, en ese momento estaba deshabitado, ¿vale? Y queríamos grabar contando la historia, ¿por qué? Porque lleva una historia de una mujer muerta y un fantasma, supuestamente. Y sobre todo lo interesante es que la cadena SER, que no era cualquiera cosa, ¿no? En el año 79-80, hace un programa donde el reportero, Antonio José Ález, uno de los introductores de estos temas en España, llega a grabar, no te voy a decir una conversación, pero en uno de esos pasillos de ese castillo, pone lo que sería hoy parecido a unos detetores de sonido, y aquello como que interactúa, o responde en cierto momento. Total, dejémoslo ahí, porque ahí tengo también mis dudas, pero lo cierto es que había una historia de mujer muerta de fantasma y un castillo de una secta, y dices, hombre, hay que ir. Total, estamos ahí, mi colega y yo, siendo unos críos, que luego, cuando tienes hijos, dices, o sea, no sé, ¿qué coño hacía yo ahí? ¿Sabes? Luego la gente te dice, yo no, pero ni seguro, ni contrato, ni nada de nada, claro, o sea, nada de nada. Y así durante muchos años, ¿no? Pero era la pasión. Pero eso era puro también, ¿no? Claro, la pureza, ¿verdad? Sin cobrar, por supuesto, ¿eh? Esto lo hacíamos para nuestro programa de radio, que no cobrábamos, sino que pagábamos en comunidad para hacer la radio, o sea, es que claro. Luego te llama la gente, no, ¿cuántas vacaciones tengo? Tú dices, bueno, sí, han cambiado mucho los tiempos, pero venimos de un mundo que parece el paleolítico, pero que tiene esos buenos códigos, ¿no? Porque amabas lo que hacías, tío, o sea, ese reportaje para ti era la vida, ¿vale? Con dos grabadoras, dos cámaras de fotos, todo lo que te voy a contar, está fotografiado. Y de repente estamos ahí, Lorenzo y yo, bajamos por el castillo, el castillo se abre la puerta, ahí no hay nadie que conozca la zona, es la nada, prácticamente, ¿vale? Se nos cae la noche encima, ¿por qué? Porque hemos estado fotografiando demasiadas cosas, detalles, oye, aquí ocurrió esto, aquí... Y no nos damos cuenta, hay una puerta que conduce a otra especie de gran salón, ¿vale? Yo te puedo decir que hay una cosa en el miedo que es muy particular, que es, digamos, y en ese momento no estaríamos afinados, que es el radar interno, ¿vale? Cuando tú ya has estado en muchas películas, ¿cómo decirte? ¿Sabes cuándo cambia el ambiente de algo? Vale, sí. Tú sabes, ¿no? Así que notas algo, ¿no? Que dices... ¡Uy! No se ha cambiado el ambiente, tío. No se ha cambiado. Es algo factible, pero no es algo, pero sí, pero notas algo ahí... Bueno, es como... Joder. Te pones alerta. Bajamos y vemos como unas lucecitas y tal. Uy, va. Si estábamos solos aquí, ¿no? Y de repente veo un montón de velas rojas y negras. Esto me ha pasado un par de veces en la vida y con mucho miedo, ¿eh? Que esto sí es chungo porque, digo, te cogen y te sacrifican, vamos. Un montón de velas. Miro a un lado, Jordi, y veo una figura tan grande como esta estantería que tengo aquí. De un macho cabrío. Muy bien dibujado, o sea, no por unos tontos. Unas inscripciones en latín. Pulcramali, abajo. Patas de cabra con los cuernos y con el signo. Y toda una serie como de inscripciones que me parecían muy frescas. Sigo mirando y veo que hay alguna vela encendida. Entonces digo, esto, si hay gente aquí. Entonces sí nos entra el pánico. Pero el pánico, porque había unas inscripciones en el suelo de estas que muchas veces es verdad. Poniendo a una mujer desnuda y demás. Yo no sé en qué momento habíamos llegado ni qué era eso. No vimos a nadie. Y de pronto, si escuchamos con un gran estruendo, un gran estruendo de como gente corriendo hacia nosotros. No te hablo paranormal, te hablo de gente que debía estar en algún sitio. Salimos, pero como alma que lleva el diablo, eso trata de tener mucho miedo. Porque el problema es cuando dejas a la espalda lo que no sabes que está. Entonces digo, aquí pienso, de una secta, unos locos que están haciendo no sé qué ritual esotérico, sexual, satánico. O estos tíos de la secta ultra que sabíamos que estaba aquí, paramilitares. O yo qué sé. Y salimos corriendo, volvimos años después. Y aquello fue una de esas huidas terroríficas porque eso era como un estruendo de dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum. Más terrorífica todavía, en un pueblo abandonado, en el condado de Treviño, que yo estaba filmando solo con lo que era una novedad entonces, que era una night shot. No, perdón, perdón, me equivoco. Luego es que volví con la night shot. Pero la vez que me encuentro esto, es el 95, año 95, es un día de Navidad. Y yo me adentro 25 con mi familia esperando en Vitoria en la mesa. No me lo puedo creer. La pasión, ¿eh? No, oye, el 25. Y la familia ahí comiéndose. Te sacaría ahora, te sacaría ahora, pero si no, en la foto de mi primer libro que hago en mi vida, que fue un bestseller inesperado, en una editorial pequeña, se llamaba Enigma Sin Resolver. Bueno, pues la portada de ese libro, que es una torre y un árbol viejo, cayendo la noche, es esa noche. Es esa noche, lo hiciste ahí. Yo llevo una vieja cámara Nikon, N50, voy con mi bolsa y creo que llevaré un par de horas, ¿no? Fotografiar el pueblo muerto y tal, donde hay tantas leyendas de apariciones, por cierto, de muerte y tal. Vale. Y cuando llego, bueno, hay un momento que es tremendo, que es que me tropiezo, había que saltar una verja de espino, me tropiezo y me caigo al barro. Y cuando estoy con la bota enganchada, la cara en el barro, la cámara por ahí, y es día de Navidad y mi familia está esperando en la mesa. Yo digo, ¿qué hago yo aquí? Es decir, ¿qué absurdo de vida es esto, no? Me he equivocado en algo. Me he equivocado. Yo buscando unas tumbas de niños, ¿no? Buscando unas tumbas de niños en piedra antigua que hay allí. Solo como la una ahí, ¿no? Solo como la una. Bueno, pues cuando subo a la ermita de ese pueblo abandonado, donde hubo una luz que cayó, una señora de negro que apareció, en fin, todo lo que te puedas imaginar. Macho, es de noche. Y otra vez, el tintineo de una... Y esto te lo digo que lo digo con miedo. Porque es un miedo a lo raro, pero que haya alguien más raro, ¿no? Y cuando tú no has visto a nadie en ningún momento y has estado merodeando por ahí, en la absoluta soledad de un campo donde no hay ni urbe ni pueblo ni nada, es un descampado, es la nada en el condado de Treviño. Yo giro y veo que tintinean la luz en una especie de bóveda. Y ya dices, uy, ¿quién hay aquí conmigo? Me aproximo un poco, ahí sí con la linterna, y entonces veo varias velas rojas y negras que aún están encendidas. Y que no son velas de iglesia y no va nadie. Y un par de inscripciones. Hay gente haciendo ritos. Esto ha pasado muchas veces. Gente que acude a sitios que saben que son de crimen, de terror, de tal. Una especie de turismo macabro, brujeril. Y yo me lo encuentro ahí y me quedan tres kilómetros andando para volver a la carretera donde he dejado el coche porque no puedes llegar en coche. Y entonces sí te entra el pánico de decir, ostras, aquí me van a pillar y yo qué sé. Y eso me ocurrió en ese sitio, que son dos sitios que recuerdo muy bien de, digamos, ritus interruptus, ¿no? De llegar cuando había gente y además me imaginé esa gente agazapada, como lo que te he contado antes. Porque sin duda esa gente, si estaba, me estaba viendo. Claro. Y en ninguno de los dos casos llegaste a ver a nadie por eso. Solo los escuchaste. No, no, no. Escuché en Guadalajara esos sonidos de, como en tromba de venir a por ti, en la madera del suelo viejo, pero no vimos nada. Y en este pueblo del condado de Treviño nada. Pero era mucho más alejado y estaba solo. Cuando vas con un compañero es otra cosa. No estás solo del todo. Solo, lo he vivido muchas veces, es terrible. Solo tienes que andar muy frío porque es muy fácil que te despeñes, te caigas, te rompas. Imagínate, te rompes un tobillo en eso que te he contado el espino. Ahí habéis estado haciendo un rito. Hay mucha gente que no se sabe pero que acude todavía a Camposantos y a lugares. Sí, a día de hoy aún. Y en estas noches especialmente. Ajá. Sí, en noches señaladas cristianas, noches de reunión. Son días señalados para ellos también, satanistas y todo eso, ¿no? Claro. Claro.